Hola a todos, aquí les dejo este video donde estaré jugando 3 niveles de Super Mario 4 jugadores que encontré tanto en Facebook o en la página oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿cómo se intenta? ¿Cómo se intenta lo sin Joshi? ¿Cómo se intenta lo sin Joshi? ¡Suscríbete! ¿Para qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, después del video Mario ha quedado así, así que vamos a dejarlo descansar. Espero que les haya gustado el video. Saludos.